Con el regreso a clases de miles de niños, niñas y adolescentes en el departamento del Cesar, llega un nuevo reto para la Policía Nacional y demás autoridades del orden regional y nacional. Es por eso que se realiza el lanzamiento de la campaña Regreso a Clases Seguro. La Policía Nacional se volca el día de hoy a todos los establecimientos educativos en el programa integral de regreso a clases, todas las autoridades al colegio. Esto va a ser un acompañamiento que la institución va a realizar a través de tres programas principalmente encaminados a la prevención del consumo de estupefacientes, encaminados también a lo que son los delitos sexuales y todo lo que hemos visto últimamente también relacionado con el bullying que se le da a los niños o bien sea al interior del colegio o prepararlos a través de su familia también fuera de ellos. Todas estas labores preventivas que vamos a hacer con nuestra infancia y adolescencia, con nuestro grupo de prevención, con cada una de nuestras especialidades, la idea es que la niñez pueda desarrollarse plenamente sin que haya ningún tipo de afectación a su integridad y mucho menos a su psiquis. El colegio Nelson Mandela en el sur de Beidupar sirvió de escenario para que la comunidad educativa conociera la estrategia de seguridad que tiene la Policía Nacional, encaminada a la atención integral a entornos educativos y parque, la cual tiene el objetivo de mantener libre de droga y violencia estos espacios. Precisamente la institución tiene un plan muy organizado, muy articulado, que va encaminado a identificar estructuras criminales dedicadas a la venta y a la comercialización de estupefacientes. Lo que son los alrededores de los entornos educativos tenemos una prioridad, ubicar todo tipo de ventas estupefacientes, de inmediato tenemos que generar allanamientos y erradicar este tipo de ventas de alucinógenos a los alrededores de los colegios. Y ya lo otro es la acción preventiva al interior del mismo. Por lo anterior se dispuso un despliegue con todas las capacidades institucionales, como lo son infancia y adolescencia, carabineros, tránsito y transporte, investigación criminal, prevención y educación ciudadana. De esta forma, mediante actividades operativas y preventivas, garantizar un regreso a clases seguros en planteles educativos de todo el departamento del Cesar. En las acciones preventivas, acompañamiento en los ingresos y salidas, programas escolarizados de prevención al uso de drogas, violencia sexual y bullying, también se harán visita a los planteles educativos dando recomendaciones diseñadas para padres de familia, estudiantes, docentes y directivos de instituciones educativas.